Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico Y rubi, rubi, bu, 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 bu Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico Si quieres cantar, te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Te voy con regalón que si le das un liberón No llora, no llora Tiene mi libre una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, na-ba-da-ba Májico, mi đu-bi-lubi Boo, bu, bu, bu Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, lu-bi Dava-daba, májico, mi đu-bi-lubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, lu-bi Laba, daba, pachi, gobi, doble, doble, doble Chipe, chipi, chapa, chapa, doble, doble Laba, daba, pachi, gobi, doble, doble Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas tus amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Te pongo un muñeco regalo Que se quiera subir, pero no llora ¡No llora! Que me libre de una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!